Es aquí en Portendown que los científicos del gobierno investigan con urgencia, la amenaza de la nueva variante del coronavirus, que se extiende por todo el sureste del país. En unas minutas publicadas recientemente por el grupo de amenazas de virus del propio gobierno, NERTAC, los científicos advierten que esta nueva variante podría incrementar la tasa de reproducción del virus en hasta 0,93. Esto podría resultar devastador. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Qué riesgo supone? Estas preguntas inquietan a los científicos en todos sitios. ¿A un virus no le interesa matar a su portador? El Dr. Chuliantan tiene una teoría. Hacia principios de año, circulaba el virus A por la mutación de supresión en la posición 69, 70. Y esta mutación de supresión la vimos en Tailandia y Alemania, en enero y febrero. Más tarde había un virus B en circulación, pero no se detectó un virus que combinaran las dos mutaciones. Hasta más adelante. Y luego, después de agosto, se ha visto un virus, particularmente en el Reino Unido, que combina las mutaciones del virus A y del virus B. Y este virus C circula por el Reino Unido con una combinación de ambas mutaciones. El virus C es la nueva variante que tenemos ahora en el Reino Unido. Sí. El gobierno está tan preocupado por esta variante de rápida propagación que ha impuesto nuevas y duras restricciones de nivel 4 para intentar contenerla. Pero esta no es la primera nueva cepa de coronavirus que se ha identificado este año. En otras partes del mundo, como Dinamarca y Australia, se han detectado cepas similares. Y existen otras muy similares que se han detectado en Sudáfrica, en Holanda y en otros países. Aún no se ha confirmado que sean exactamente iguales a esta variante, porque esta variante tiene una estructura genética muy clara que podemos seguir. Entonces, ¿cuánto sabemos sobre esta variante? La existencia de la nueva variante B. Uy 2.0.2.0.1.2 barra 0.1 se reveló la semana pasada. Contiene 23 cambios genéticos diferentes. En diciembre representó el 62% de todas las nuevas infecciones en Londres y ahora se está convirtiendo en la variante dominante en el Reino Unido. Se han observado miles de mutaciones del COVID-19 desde que surgió la enfermedad. Una variante llamada D614G se convirtió en una cepa dominante porque podía propagarse más fácilmente. Una cepa que se originó en los trabajadores agrícolas españoles se extendió rápidamente por Europa durante el verano. Y en noviembre, el gobierno danés sacrificó millones de visones cuando se detectó una variante llamada Cluster 5 en ese país. La preocupación de los científicos es qué impacto tendrá esta nueva variante y si responde frente a la vacuna contra el COVID-19 que en estos momentos se distribuye en el Reino Unido. Y esta es la pregunta clave. El profesor Robin Shatek lidera el programa para una vacuna en el Colegio Imperial. En el caso de la gripe, estamos acostumbrados a observar el virus, secuenciarlo, ver cómo cambia durante un año. Ha dicho que los desarrolladores de vacunas necesitarán estudiar esta variante con mucho cuidado. Sin duda es algo que debemos considerar seriamente. Por el momento, no existen pruebas de que vaya a eludir las respuestas inducidas por las vacunas actuales, pero eso puede cambiar, hay que monitorearlo. Entonces no hay motivo para que al público le entre el pánico de que se escape a las vacunas actuales. Aunque los vacunólogos estarán observando y estudiando el virus con mucha atención para ver si en algún momento comienza a evadir esos tipos de respuestas. Los virus mutan, cambian y se adaptan. Ahora, la ciencia sabe que debe hacer exactamente lo mismo. Ashoshoshy, Sky News.